bienvenidos sean todos ustedes a este canal de la tecnología más pobre del mundo en esta ocasión me causó curiosidad de esta consola y siempre la he querido traer al canal y bueno aquí la tengo esta hace bastante concepto a la tecnología más pobre del mundo sinceramente me ha causado bastante curiosidad así de que vamos a desarmar la mirar que tienen por dentro cuáles son las sorpresas que nos traen bueno aquí tenemos esta consola principalmente esta caja parece bastante sencilla no pesa mucho así de que supongo que no trae nada por dentro no trae tantos detalles vamos a desarmarla y como pueden apreciar pues viene la consola solamente trae el cable no sé si fue de pronto que me estimaron o algo así por el estilo pero normalmente los vídeos que encontramos en internet hay algunas cajas que no traen accesorios siquiera pero por lo menos ésta trajo su cable de poder como pueden ver aquí está la batería como ya han visto en muchos vídeos una batería similar a la de los nokia de por sí tiene la marca de nokia y esta batería pues nos puede ayudar a jugar un máximo de cinco horas continuas no dura más del tiempo que le dicen aquí está el botón del power el cable perdón el conector micro usb tenemos acá el conector para el cable de audio y vídeo y obviamente tenemos los botones que bueno la verdad son bastante funcionales este es el botón de reset y select y estar control de volumen y todo es bueno una gran imitación pues a la gameboy principalmente a la gameboy color que era una versión un poco más pequeña y pues pues me parece bastante entretenido vamos a bajar el volumen se va a para chino y tiene para inglés son supuestamente 400 juegos en uno pero en verdad no son 400 juegos sino puro puros juegos modificados y obviamente pues son juegos de la famosa nintendo y ahí vamos a poder disfrutar nosotros en un gran menú una gran diversión y entonces pues vamos a aprovechar al máximo todos nosotros esta consola la verdad me gusta bastante la simplicidad que trae esta consola no trae más de lo necesario así de que pues es bueno es bueno la idea la implementación y todo la jugabilidad cierto es como que a pasable es pasable la jugabilidad responde siempre responde siempre al tacto responde siempre al tacto al momento de presionar un botón así de que le doy un 10 en este lado y también le doy un 10 a como perder igual y tico también cuando tenemos la consola original gracias por ver este vídeo si te ha gustado te invito a suscribirte si no lo estás también a dejar tu pulgar arriba para que ayudes el crecimiento de este canal que tengas un día lleno de bendiciones y seguimos con la tecnología más pobre del mundo